Ay, a veces es un poco difícil grabar las cosas. Bueno, yo estaba intentando grabar algo y aparecieron unas chicas lesbianas. Bueno, la cuestión es que yo intenté ir por este lado aquí para subir para la esquina y es una sorpresa que me las encuentro ya encaramadas. Entonces, no soy de reunirme con la gente del ambiente, con chicas del ambiente LGBT. Prefiero mantener la distancia porque siempre hay chismes, siempre hay problemas y yo ya no estoy para ni siquiera una bromita. Yo respeto a la gente, yo dejo vivir y me gusta vivir mi vida tranquila, en tranquilidad. Bueno, no estoy para lidiar con gente loca. Y pues las jóvenes lamentablemente son así. Y lo tienen que aprovechar su vento, sí, pero... No, yo no quiero pasar ningún mal rato. Yo ya tengo suficiente en mi vida. Bastante tengo yo con la situación del país como para yo venir a amargarme el momento. Porque créanme, son mollillitas con más problemas existenciales que el carajo. La mayoría tienen los padres con líos ahí. salen a hacer lo que eras y no. No, 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 no. Y todos lo resuelven fumando y bebiendo. No estoy en eso. Digo, discúlpenme, yo sé que tengo gente que aquí que le gusta su fumadera, su fumadera de su traguita, pero yo mientras lo más sano posible yo tenga mi asunto, mi ambiente mejor para mí. Caramba, hoy estamos a 10, dentro de 16 días más. Será la caravana de Lugullo LGBT aquí, en Santiago. Será detrás de ahí, de esa parte asá, a las 2 de la tarde, va a empezar, es domingo, domingo 26 de junio. Bueno, considero que quizás, pues, sea, sea pertinente, pues, venir con bastante líquido, porque hace un calor, miren, el sol no está, pero hace un calorcito bastante potente. Bueno, mi gente, muchísimas gracias, y hasta la próxima. Gracias.